¿Qué es la entrada de aves? La inauguración es el sábado 4 de septiembre al público ahí a las 11 horas. Estamos hablando del hipódromo, ¿verdad? En el hipódromo, está abierto al público hasta el domingo inclusive. Lo cual agropecuaria es alto en el hipódromo. Y recordamos que habrá sorteo de dos casales de razas puras, que va a ser sin costo, el día domingo a las 15.30 por el público presente. Reiteramos que es el sábado 4, a partir de las 11, se inaugura el público. Y el domingo, son los días que van a estar abiertos al público. ¿Cuánta gente mueve cada exposición aquí en Salto? Y expositores en todo el país, por ejemplo, aproximadamente, deben de haber alrededor de 90 o 100 expositores. O sea, Salto tiene alrededor de 40 expositores. O sea, tiene que haber más expositores. No los tengo bien registrados el total en el país, pero son unos cuantos expositores. Lo importante de lo que hacemos en esta actividad es poder seguir conservando los animales, razas puras. Eso es lo más importante. Y bueno, este año esperemos hacer una buena muestra y que nos visiten, sobre todo los salteños.